La frontera, la formalidad de las empresas, la economía americana avanza, la proveeduría matiladora, sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos nuevamente aquí en Solo Negocios Radio, transmitiendo como cada lunes, hoy lunes 11 de octubre del 2021, transmitiendo a través del 1300 AM Radio Mexicana y de nuestras redes sociales, que por cierto apenas estaba aquí tratando de enlazar la mía, pero lo que es Solo Negocios Radio ya lo pueden estar siguiendo, lo que es la red, el Facebook de Radio Mexicana también ya está ahí cargándose, ya nos estamos escuchando, y pues en el carro, en su oficina, que nos estén escuchando por el 1300 de AM. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Yo vengo pues contento con un poquito de pilas más cargadas que la semana pasada, ya que nos fuimos a un congreso de Compaq, ya saben que nosotros, uno de nuestros especialidades o los servicios que ofrecemos, es que somos distribuidores máster de Compaq. Compaq es una marca que desarrolla software empresarial, desde el software que viene siendo el básico de todos los negocios, que es factura electrónica, el líder, es líder a nivel nacional en contabilidad, en nóminas para pymes, también tenemos sistemas de bancos, de administración de inventarios, de todo eso, ¿no? Y les decía que en facturación también somos de las empresas que somos líderes, puesto que estamos prácticamente pegándole al segundo lugar de la empresa que más timbres, ahora sí que valga la redundancia, timbres, timbra, o CFDIs timbra a nivel nacional. El primer, la primera empresa que tiene el volumen más grande de CFDI, acuérdense que el CFDI es, básicamente es una factura, es comprobante fiscal digital por internet. Uno de esos comprobantes fiscales digitales por internet, pues son las facturas, pero hay comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, comprobantes de traslado, hay comprobantes, ahorita que está de moda lo de la carta aporte y todo eso, hay comprobantes de traslado, hay comprobantes también de ingresos, egresos, traslados los de nómina, sí, que son muchos, pero por ejemplo un comprobante que pocos saben es que cada vez que el banco emite o hace una transferencia, una operación en el banco, emite un CFDI por esa operación, es decir, si tú le transfieres a alguien dinero, tú te puedes meter a la página del Banco de México con tu RFC, con tu clave y todo, y puedes descargar todos los comprobantes o todos los CFDI de las operaciones bancarias que se realizaron con tu RFC, eso de hecho ya es una herramienta que se utiliza para hacer conciliaciones bancarias, sí, por ejemplo nosotros para hacer una conciliación bancaria en el sistema de bancos, tenemos la facilidad de que podamos entrar al Banco de México, descargar desde el Banco de México todos los depósitos que nos hicieron y ahí va a venir quién te depositó, el RFC de quién te depositó, cuánto te depositó, en qué fecha y todo, y luego ya con eso lo buscamos y lo conciliamos en nuestro sistema de bancos. Ahora, fíjense la importancia de eso y voy a cambiar un poquito aquí el tema, porque muchas personas todavía no captan eso y ahorita están muy preocupadas, que es algo que voy a mencionar más adelante en que me van a monitorear los depósitos de más de 15 mil pesos, recuerden que ahora con la reforma que viene para el año que entra, hay una modificación donde obligan los bancos a entregar ese reporte mensualmente, pero eso no quiere decir que ahorita no los entregaba, sino que ahorita el banco entregaba un reporte anualmente de todas las personas que recibieron depósitos en efectivo mayores de 15 mil pesos al mes, ahora lo van a hacer de manera mensual. Eso es para que nos demos cuenta de que todas las operaciones que se depositan en nuestra cuenta, el banco y el SAT sabe quién lo depositó. Al hacernos una transferencia o nos depositan con cheque, el banco siempre sabe de quién era ese cheque, por lo tanto, saben quién te pagó y si es una transferencia, pues con más ganas saben de qué cuenta y de qué banco y con qué cuenta clave y demás está saliendo ese dinero. Entonces saben de dónde salió el dinero y a dónde entró el dinero, es totalmente rastreable. El problema para el SAT es en lo que se deposita en efectivo. Entonces por eso es que los bancos hacen ese reporte de todo lo que te depositaron en efectivo, que ya lo hacían, ya lo hacen, desde hace mucho que lo hacen, desde que había el impuesto a los depósitos en efectivo, quitaron ese impuesto, derogaron el impuesto a los depósitos en efectivo, pero no le derogaron la obligación al banco de estar informando cuánto te depositan en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? Bueno, en teoría es para dos cosas. Una es para ver si eso que estás depositando en efectivo coincide con lo que tú estás declarando. Si tú depositaste al mes 100 mil pesos en efectivo y resulta que declaraste 50 mil pesos de ingresos, pues ya tienes una discrepancia fiscal. Y ojo con este tema de las discrepancias fiscales, porque viene muy, muy, muy fuerte para este próximo año, lo que son las discrepancias fiscales. Entonces, el SAT tiene manera de detectar si hay una discrepancia fiscal en ese sentido o quién te depositó. Entonces, si el SAT no sabe de dónde salió el dinero que te están depositando, sencillamente te va a pedir, te va a invitar, te va a solicitar una aclaración para decir, oye, ¿por qué depositaste X cantidad si tú reportaste menos? Ahora, no tiene nada de malo depositar en efectivo. Muchos negocios, por sus características de ventas, reciben mucho efectivo y lo tienen que depositar. Obviamente, para eso, cuando tú das de alta una cuenta en el banco, pues dices, ¿sabes qué? Yo soy una cuenta, soy una papelería que vende al público en general. Obviamente, vas a recibir dinero en efectivo y no sería raro que depositaras. Pero si resulta que eres un despacho de ingeniería en donde normalmente tus clientes te pagan con transferencias porque son montos grandes y son pocos clientes, pues estaría muy raro que de repente empieces a tener depósitos en efectivo y eso va a ser un foco rojo. Yo les llamo focos rojos o indicadores rojos que hace que el SAT inmediatamente te pueda llamar. Oye, ¿por qué tú estás depositando eso si tu giro no es para recibir efectivo? A lo mejor tú vendes carros, vendes vehículos, vendes equipo de cómputo, vendes muebles. Bueno, pues al inmueble harías que sí reciben en efectivo. Entonces, pues habría que cuidar nada más eso, ¿no? Justificar. O sea, a lo que voy es que no tiene nada de malo que deposites en efectivo si tu giro o tu negocio lo permite y que los montos que depositas en efectivo no superen los montos declarados, obviamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque no científica. Pero total, me salí del tema. Ahora sí que me fui por otra gente porque son algunos de los puntos que quiero tratar con ustedes en este programa que pues ahora sí que lo llamamos temas varios, ¿no? Temas diversos del SAT y de la administración. Les decía que estuve en el congreso de Compa aquí. Es un congreso anual muy padre que hacen en donde nos invitan a los distribuidores a que conozcamos lo que viene dentro de Compa, qué está haciendo, cómo va a trabajar, cuáles son los proyectos para el siguiente año, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero también nos dan algunas pláticas que están muy interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, el tema que me gustó mucho es la sucesión empresarial. Es decir, ¿qué va a pasar con tu empresa el día de mañana? Nosotros aquí hemos tratado y casi siempre les doy tips o platicamos de cuestiones que tienen que ver con el empezar un negocio, con empezar un negocio, con cómo abrirlo, qué cuidar, qué si la factura, qué si la cuenta de bancos, qué si todo eso. Sí, bueno, ya tienes tu negocio, pero llega a cierta edad y a lo mejor ese tema me pegó mucho porque pues este mes pasado tiene no mucho que cumplí años, entonces a uno de repente a la edad le se empieza a dar cuenta. Entonces este tema me pegó mucho porque es bueno, ¿qué va a pasar con tu negocio dentro de 10 años, dentro de 20 años? ¿Hasta qué edad piensas trabajar? Entonces si me están escuchando ustedes y son empresarios independientes, tienen su propio negocio, no sé si de repente en esos momentos de que el negocio nos da para no hacer nada y pensar en nuestro futuro o el fin de semana o en la noche por ahí quizás acompañados de un rico tequila. ¿Están pensando ustedes qué va a pasar con su negocio? ¿Hasta qué edad quieren trabajar? ¿Ya lo han pensado? Porque obviamente muchos de los negocios, sobre todo de los pequeños negocios, pues trabajan porque el dueño del negocio es el trabajador. Y por ahí decían en una de las pláticas, dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué eres tú? ¿Eres empresario o tienes un autoempleo? Y es algo que tenemos muchas veces que definir. ¿Cuál es la diferencia entre ser empresario o tener un autoempleo? ¿Tener una empresa, ser un empresario o ser un autoempleador? Vamos a llamarle así. Pues el autoempleador, es decir, yo tengo un negocio del cual vivo yo y es como si fuera mi empleo, que si yo no voy a trabajar, no gano. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar en el señor que tiene un puesto de comida y que si se enferma y no abre, ¿qué va a pasar ese día? Pues no va a ganar, porque no hay quien lo sustituya. A lo mejor el carpintero, el herrero, que vaya hacia una chamba a una casa y el día que no la puede hacer, ¿quién la va a hacer? Entonces ese día él no recibe nada. Entonces eso es un autoempleo. Que por cierto, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, tenían programas muy buenos y creo que todavía hay algunos por ahí donde apoyan este tipo de autogeneración de empleo. Inclusive había un proyecto, un programa muy padre en la Secretaría del Trabajo que lo que hacían era que si tú decías, yo sabes que yo quiero poner un taller de herrería, pero necesito una máquina para soldar, necesito para cortar. Entonces hacías tu presupuesto, creo que no podían pasar más de 100 mil pesos y te compraban ese equipo y te lo dejaban un año a tu cargo. Sí, te lo prestaban, vamos a decirle, por un año. Y después de un año iban y revisaban y vean, ¿sabes qué? ¿Cuánto estás generando? Pues si estoy trabajando, tuve tantos trabajos, aquí están mis impuestos, mira, me di de alta, obviamente tienes que estar dado de alta, pagué impuestos, inclusive ya contraté un personal. Entonces decían, ok, tú estás haciendo buen uso de ese recurso, entonces el equipo es tuyo, ya te lo desregalaban. Era fondo perdido, pero si veían que no lo estabas utilizando, que tenía seis meses ahí, que a lo mejor nada más era una idea y empezaste a trabajar, después viste que no es fácil ser empresario, entonces te quitaban el equipo, te monitoreaban en ese sentido. Entonces eso es el autoempleo, es cuando nosotros tenemos un negocio, pero que si nosotros no estamos a cargo, pues no. Pues la diferencia en ser empresarios, porque yo siempre he dicho que todos los que tenemos un negocio somos empresarios. Pues sí, la diferencia es que el día que tú no estás por alguna razón, la que tú quieras, te enfermaste, saliste de viaje, te fuiste a hacer otras cosas, vacaciones, lo que sea, el negocio sigue trabajando. Lo tienes organizado de tal manera que tu negocio, aún y cuando no estás presente, el negocio sigue trabajando. Entonces muchos le llaman la diferencia entre ser un autoempleador o un empresario, es que yo puedo hacer otras actividades y mi negocio va funcionando. Obviamente dicen, al ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Claro que cuando uno está pendiente, pues se está supervisando, se están haciendo las cosas como tú quieres, no hay fugas, cosas en ese sentido, que a lo mejor pudieran suceder si no estás ahí de alguna manera con controles, con formatos, con implementaciones para que el negocio funcione, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. ¿Ustedes qué son? Tú que me estás escuchando, ¿qué eres? ¿Eres un autoempleador? Es decir, ¿tu negocio da para tu trabajo y nada más? ¿O eres un empresario? Tú te puedes ir de vacaciones, te puedes ir de viaje. En mi caso, afortunadamente, me pude ir una semana a un congreso y desde allá estoy monitoreando, me reportan, me mandan un correo, me piden una opinión, me piden una autorización, pero el negocio sigue funcionando, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. ¿Tú qué eres? Entonces, ¿eres empresario? ¿Manejas una empresa? ¿La empresa puede crecer aún sin ti? Pues entonces, si estás en este caso, esta parte de, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana, a lo mejor yo me voy a querer retirar. ¿A los cuántos años? ¿A los 50? ¿A los 55? ¿A los 60? ¿A los 65? ¿A los 70? ¿A qué edad tienes planeado tú retirarte de tu negocio para tener una buena vida, una vida digna? Y este, o va a ser como, como una normal, que a los 65 años te jubilas, y muchas veces dices, oye, pues a los 65 años me voy a jubilar, ahora sí que con todo respeto, todo madreado, ¿verdad? Ya me duele todo, ya estoy cansado, este, ya ando batallando, y entonces, pues va a estar difícil, este, esa parte, ¿no? de mejor no, mejor me sigo trabajando, y vemos mucha gente que a tus 65, 70, 75 años, pues ahí están todavía, este, en su negocio. Ahora, también es cierto, hay gente que le encanta estar en su negocio, y pueden llegar los 60, 70, 80 años, y ellos dicen, es que si yo me quita, si me pone sin hacer nada, pues entonces yo me, pues me muero, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio es lo que me da vida, el estar ocupado. Pero les diría, sí, qué padre, siempre y cuando, pues a lo mejor ya no seas la responsabilidad, porque también estás a morir en un ataque cardíaco, ahí cuando te llegue un requerimiento del SAT, o una multa del SAT, ¿sí? Vamos, vamos a un corte, y regresamos y seguimos platicando de este tema, de la sucesión empresarial, qué vamos a hacer con nuestro negocio, cuando no estemos. vamos a hacer con nuestro negocio. Gracias. Como siempre, ya saben, lo pueden, lo pueden, este, lo podemos comentar aquí en la, pueden preguntar aquí en la página, pueden escribir a la estación de radio, son los negocios, radio, este, quienes me tengan, pueden mandar un mensajito, o aquí en la, en la página, con gusto lo, lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, estoy compartiéndola con, con ustedes, y, y con gusto cualquier tema también lo podemos platicar. Entonces, pues, son algunos temas los que quiero platicar ahora, es, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué, qué van a hacer el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en cinco años, en diez años, en veinte años, con nuestro negocio? ¿Quién va a estar a cargo? Se me hizo algo bien importante que tenemos que, que comentar, que platicar, que revisar para, 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 para darnos cuenta de, de, de cómo, pues, ¿qué va a pasar con nuestro negocio, no? ¿Qué va a pasar? Bueno, tristemente, a veces es el esfuerzo de muchos años, ¿no? Y, y es feo que de repente ese esfuerzo deje de funcionar, o se termine hasta, en cierto momento. Entonces, ya estamos al aire, nuevamente, buenas tardes, me quedé aquí buscando. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos trabajando, estamos transmitiendo Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM, como cada lunes, a través de las redes sociales, del Facebook de Solo Negocios Radio, del Facebook del 1300 AM, y de mi Facebook personal, de Guillermo Soria, o de Conafi. Conafi es la empresa desde donde estamos participando y transmitiendo. Y para mí, les decía que es un gusto platicar de un tema muy interesante que, que pocas veces lo pensamos. Siempre estamos como empresarios enfrascados en el que vamos a hacer con nuestro negocio, que, que funcione, que prenda, que arranque, que empiece a trabajar, que empiece a generar, que salga lo de la nómina, que salga lo de la renta, lo de la, los proveedores, lo de los impuestos, lo del seguro social, y nos involucramos en el día a día, y nos puede ir bien, o nos puede ir más o menos bien, salen los gastos, vivimos, pero hasta ahí, malo cuando, pues de plano no sale, pues bueno, hay que cambiar de negocio, buscarnos otro trabajo, ¿no? Hay que ser sinceros, tampoco vamos a tener un negocio nada más por, por sentimentalismo. Los negocios son fríos, yo siempre les he dicho eso, los planes de negocio son fríos, o es rentable o no es rentable. Nadie, yo creo que nadie quiere regalar su dinero, entonces tenemos que ser fríos. Pues en el momento que un negocio deja de ser negocio y lo analizamos y conocemos las causas, la competencia pasó de moda, ya nos quedamos anticuados, lo que ustedes quieran, entonces, pues el negocio se acabó y hay que cerrarlo, hay que liquidarlo antes de que nos cueste y se lleven las cosas buenas que tenemos. Entonces, los negocios tenemos que ser fríos. Pero también en esa parte de los negocios, tenemos que ver hacia el futuro, ¿qué va a pasar? Voy a estar trabajando yo toda la vida en el negocio, yo voy a estar cargando las cajas, abriendo y cerrando o barriendo la banqueta, cobrándole a los clientes toda la vida. Eso es lo que queremos en nuestro negocio, eso es lo que queremos como empresarios, si es que somos empresarios, porque si no, como les dije, al final de cuentas, pues somos un autoempleo. Y si es un autoempleo, pues la recomendación es ahorra, ahorra. Si tú te estás autoempleando y de ahí estás viviendo y estás viviendo bien, destina un porcentaje para tu ahorro, cómprate un fondo, hay muchas fuentes de inversión ahorita, hemos querido invitar a por ahí, a Raúl nos ha dejado invitar, yo quería tener un segmento con él aquí para que nos esté dando tips de ahorro, si no se puede con él, voy a buscar con quién más podemos estar dando esos tips de ahorro. Entonces, si eres autoempleo, ahorra, porque el día que ya no puedas trabajar, vas a vivir de tus ahorros. Ahorra, invierte, a lo mejor puedes comprar una casa para que la rentes y vas a vivir, como dicen, de tus rentas, si eres autoempleo. Si eres un empresario, ¿qué vas a hacer? Entonces, lo primero, pues es eso. El ahorro no lo podemos dejar a un lado y aunque sea un empresario, pues hay que ahorrar. Pero el segundo es, ¿qué va a pasar con tu negocio? Cuando tú te vayas, los cierras, los vas a cerrar, a finiquitar, se va a desaparecer. Ahora, si eres un empresario pequeño, mediano, que tiene una persona moral, a lo mejor es más fácil el que va a pasar con mi negocio, siempre y cuando tú estés dispuesto a ceder ese negocio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, tu negocio son tus acciones, tú eres dueño de las acciones de tu negocio. Acuérdense que cuando hacemos una persona moral, una empresa, en esa empresa se forman, se conforma por acciones. Y a lo mejor tú tienes y tú eres de las personas que crear una empresa nada más por la facilidad, por un beneficio fiscal, por la formalidad, por crecimiento. A lo mejor tú eres dueño del 99% de las acciones. Tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, algo, tiene el otro 1%. Entonces, realmente, pues es tu negocio. Pero si eres un empresario en donde son varios socios, está más fácil las cosas, porque a lo mejor no todos se van a jubilar al mismo tiempo o todos se van a jubilar al mismo tiempo. Y la sucesión cuando hay una empresa, cuando es una persona moral, pues es más fácil, porque al final de cuentas se venden esas acciones. Entonces, tú puedes decidir, bueno, pues aquí está el negocio. El día que yo me vaya, que yo me retire de mi negocio, pues vendo las acciones y va y me dan un dinero y se acabó. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si no es así? ¿O qué pasa si no quieres dejar venderme? En los centros del sentimiento dices, ok, yo lo voy a vender, pero yo quiero seguir participando del negocio. O yo quiero quedarme con un poquito de acciones, a lo mejor ya sin tomar decisiones, sin ningún beneficio, pero quiero quedarme con un poquito de acciones para, pues, una renta, para que me tomen en cuenta, a lo mejor para una opinión, por sentimentalismo, por lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están planeando? Entonces, en esta sucesión, pues, tenemos que ver quién va a seguir el negocio. ¿Se lo voy a dejar mis acciones o mi empresa? ¿Se la voy a dejar a mis hijos? Primero, ¿tengo hijos? Porque ya ven que ahora las nuevas generaciones no quieren tener hijos, ¿no? O tienen hijos muy grandes a los 30, 35 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tengas 50 años, apenas tienen 15 o 20 años, a lo mejor todavía no están dispuestos. Entonces, tienes que esperarte a los 60 años para que ellos a lo mejor ya están en los 20, 25 años y tienen la capacidad de poder manejar la empresa con su juventud. Tú quieras, si tú quieres, pero ya no tendrían esa capacidad. Ahora, si no tuviste hijos, bueno, ¿qué voy a hacer? Y si los tuviste, ellos quieren. Porque una cosa es que tú planeas y digas, híjole, esto, yo creo que todos lo hemos dicho, todos los que tenemos un negocio lo hemos dicho, esto es para mis hijos. Esto es para que el día de mañana mis hijos lo van a seguir haciendo, lo van a seguir creciendo. Oye, ¿y si a tus hijos no les gusta el negocio? Si los hijos, tus hijos quieren dedicarse a otra cosa. Yo creo que todos como padres tenemos la esperanza de que, si no todos, por lo menos alguno de nuestros hijos continúe con lo que nosotros empezamos, sobre todo si empezamos de cero. Y más si eres, ya eres una segunda generación. Es decir, que tu padre te lo dejó, pues a lo mejor ya creciste más el negocio y obviamente tú quieres dejárselo a tu hijo. Pero ellos quieren, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso, como tip, como recomendaciones, tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos. A la edad de que ya están en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Tengo un amigo que decía, su hijo estaba en la primaria y ya decía, ¿no? Bueno, y cuando yo haga todo esto que él ya sabía que iba a hacer y estábamos hablando de un niño de menos de 10 años. Pero a veces tenemos hijos que todavía no saben qué quieren hacer de su vida. Y obviamente, pues, nos interesa como empresarios. Bueno, pues, si no sabes qué vas a hacer de tu vida, aquí está ya algo hecho. Tú tienes que continuar lo que yo estoy haciendo. Pero les gusta. Y aparte, tienen la capacidad de hacerlo. A lo mejor es un negocio muy especializado donde no a todos se las da el arte o no a todos se nos dan los números o no a todos se nos da la negociación. O sea, tienen las capacidades. Si no las tienen, quizás se le puedan desarrollar. Y entonces hay que empezarlos a preparar, a capacitar, a educar. Hay que meterlos a hacer un programa futuro para ver si nuestros hijos van a dar el ancho de poder suceder en nuestros negocios, ¿no? Si van a hacer esa sucesión de empresas. Y quién dice que no. A lo mejor, ¿cuántas veces no ha sucedido que llega la segunda o tercera generación, le mete sangre nueva a tu negocio o empieza a trabajar contigo y él empieza a ver mercados que tú no habías visto por la brecha generacional. Él empieza a ver otros mercados, otras formas de hacer negocio, otras formas de acercarse con los clientes y puedes crecer más. Y qué padre sería que desde que existan esos años de enlace, ¿verdad? 5, 10, 20 años en los que tu hijo ya está trabajando en tu empresa junto contigo y él desarrolla un área y pueden trabajar en conjunto y se pueden ir creciendo la empresa. Y el día de mañana, pues con toda la calma del mundo y la facilidad del mundo, le dices, ¿sabes qué? Ahí te dejo ya las llaves de mi oficina, te reportas conmigo a Tulum cada semana, cada 15 días, cada mes. Ahí espera, está mi cuenta de banco donde me depositas mi parte, ¿no? Pues qué padre, para eso trabajamos y para eso nos esforzamos durante muchos años para crear una empresa que el día de mañana sea autosuficiente, vamos a llamarle así. Ahora, ¿qué sucede? Si estamos en esa situación, tenemos unos hijos y los hijos, ya hablamos con ellos, ya los sondeamos, ya los fuimos invitando a la empresa, que la conozcan, que se involucren en los procesos, que conozcan al personal, que sepan lo que hacemos y vemos que les gusta y hay futuro, pues órale a trabajar con ellos. Pero, ¿qué viene si no? Si estamos en el otro etapa en donde o no tenemos hijos o de plano otros hijos nos dicen, papá, ahí te ves, yo tengo mi vida, yo quiero darme mis trancasos solos y yo me voy, yo quiero hacer otras cosas. Híjole, pues qué difícil, pero pues también tenemos que pensar. Y es ahí donde el tip en este caso sería empezar a darle formalidad a la empresa. Porque vas a tener dos opciones, o la vendes, puedes vender la cartera de clientes, puedes vender los fierros, como dicen algunos, puedes vender todo el negocio completo. O este... ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Estamos ahorita por entrar a la pausa, ahorita entramos. No te me desesperes, va a ser nuestro invitado, en un momento entra. Bien. Les decía, entonces, tenemos que empezar en ver qué vamos a hacer. Vamos a vender el negocio, lo vamos a dejar, lo vamos a... a traspasar, o sencillamente podemos contratar, ir contratando un gerente, desarrollar, documentar todos los procesos del negocio, y entonces ir empezando a trabajar en una gerencia, que esa gerencia nada más nos reporte a nosotros, y a lo mejor, ¿por qué no? Si hacemos una persona moral, pues entonces, y nuestros hijos no se quieran involucrar, yo siempre, o la recomendación siempre es hacer, aun cuando no quieran, pues desígnales un porcentaje pequeño de acciones, para que el día que tú no estés, pues de todas maneras, o aunque estés, ellos puedan tener o participar en las reuniones de consejo, o se puedan involucrar en algunas de las decisiones de la empresa, aun cuando ellos no vivan y trabajen dentro de la empresa, pero es una forma de involucrarlos y hacerlos partícipes, ¿no? Ahora, el día de mañana que tú no estés, pues ya sabrán ellos, con esas acciones, si las venden, si las... si le echan ganas, porque al final de cuentas, lo más seguro es que esas acciones, cuando uno ya no esté, pues se las heredemos a los hijos, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un porcentaje, lo demás, pues ya veremos. Vamos a un corte, y regresamos con nuestro invitado, que ya está listo, y ahorita continuamos en unos minutos. ¿Listo, Álvaro? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, Memo, muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, tú vas a subirle aquí un poquito el micrófono, a ver, ok, ahorita te presento, estamos en, en el, en las redes sociales, en el Facebook y demás, estamos transmitiendo, y estamos en un corte, en el, en la estación de radio, pero aquí estamos en vivo, todavía por las redes sociales, y pues ahorita platicamos, estaba platicando, el tema de ahora fue un poco lo que es la, la sucesión empresarial, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando tú no estés, ya sea porque te quieres jubilar, o porque ya ves ahora con el COVID, cuántas empresas no han pasado por eso, de que de repente, el empresario falleció, una enfermedad, y la empresa, ¿qué pasó? Se va a desaparecer, sigue, no sigue, entonces nosotros como empresarios, tenemos siempre que preparar, nuestra empresa para eso, ya sea porque nos queremos retirar, o porque, pues a cualquier imprevisto, y de hecho una de las, de las recomendaciones será, bueno, pues te puedes hacer este, vivir de tus rentas, puede ser una opción, bueno, bueno, ahí estás, sí, ya, perdón, decía que si podemos poner como opción, vivir de las rentas, sí, 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 sí se puede, por supuesto, es muy buena opción, porque pues al final de cuentas, a lo mejor, les digo también que hay dos tipos de, de empresarios, si lo queremos ver desde ese punto de vista, el que es autoempleo, es decir, el que su, su negocio le genera para vivir y ya, o el que en realidad, desde ahorita puede irse de vacaciones, hacer otras cosas, darse esos lujos de tiempo, y el negocio sigue trabajando, te toman en cuenta y produces y todo, entonces, ese es el que a algunos le llaman, ese si es un empresario, el que tiene esa facilidad, de que bueno, pues me voy el 15 días de vacaciones, pero mi empresa da para que yo me vaya de vacaciones, y para que siga funcionando, pero una cosa es que te vayas de vacaciones, por una temporada, y otra cosa es que ya te retires, ¿no? Así es. Ahí estamos al aire, este Álvaro, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, por el 1300 de AM, Radio Mexicana, por las redes sociales, mi nombre es Guillermo Soria, y como cada lunes estamos transmitiendo en solo negocio radio, me gusta traerles temas que tengan que ver con la, con cómo mejorar o cómo incrementar nuestro patrimonio empresarial, cómo cumplir con las, con las leyes, este, estar bien para que nuestro negocio nos dé tranquilidad, y no nos dé frustraciones ni cosas en ese sentido, ¿no? Por eso es que el día de hoy también quise invitar a Álvaro Gutiérrez, él es este, un amigo ya desde hace muchos años, que, que entre otras actividades, tiene un poco de tiempo, unos años, que empezó a entrar al negocio de las bienes raíces, un, un auge que, que hay ahorita en todo el país, y quizás en varios países del mundo, que es este, las bienes raíces. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Bueno, Álvaro, como les decía, la idea de que, de que venga Álvaro, primero, pues felicitarlo, porque ya, pues ya tiene su empresa independiente de, de bienes raíces, ya es como un asesor independiente en el sector, en la rama inmobiliaria, que de repente hemos visto que nos bombardean por todos lados, amigos, y hasta desconocidos en las redes sociales, y nos empiezan a mandar invitaciones, y dices, y esta persona quién es, y luego te metes a su perfil, y pues resulta que vende casas, ¿no? Y de repente entras a otro, y ves lo mismo, ¿no? Y dices, ay, caray, pues me dedicaré yo también a vender casas, ¿no? Porque, pero bueno, como todos los mercados, pues no se trata de, de eso, ¿verdad? Creo que debe haber especialistas, que debe haber gente que, que se certifique, que estudie, que se conozca los mercados, que conozca las leyes, y por eso yo quise invitar a Álvaro para que nos platique, bueno, ok, me conviene comprar una casa, ¿cómo está el mercado inmobiliario en el país? O sea, si está creciendo, o no hay un boom, o es momentáneo, ¿qué opinas Álvaro con eso como primer punto? Mira Memo, con la experiencia que tengo yo como asesor inmobiliario, duré dos años para una franquicia internacional, de ahí aprendí muchas cosas, sobre todo el manejo de redes, porque ahora sí como lo comentaste tú, Facebook, Instagram, este, bueno, hasta TikTok, ya se ha vuelto una herramienta para, para poder vender, propiedades inmobiliarias, o para poder rentar, sí hay un boom, de cierta manera, porque las redes te ayudan a que se haga más fácil, la labor de, de venta, y esta función de marketing, que, que te ayudan a, a ejercer las redes, el crecimiento en México, se detuvo un poco ahora con la pandemia, en el año 2020, hubo una contracción de un 4%, hablando de, de bienes raíces, pero déjame te comento, que en México, el mercado inmobiliario, ronda alrededor de los 25 billones, de pesos, ese es más o menos, el monto que se maneja, en, en bienes raíces, y, de esta, bueno, de estos 25 millones, que se generan, al 10%, es del producto, eh, interno bruto nominal, se aporta el 10%, del producto interno nominal, y son 25 billones, billones de pesos, billones, con B, billones con B, miles de millones, 25, miles de millones, estamos de acuerdo, si, por otra parte, cabe mencionar, que los bienes inmuebles, pertenecen al sector terciario, y, somos responsables, en el área de bienes raíces, de un 64 punto por ciento, de los ingresos, del producto interno bruto, entonces, pues si es, es, es buen negocio, ahora si que, que como ingresos, y como, como movimiento a la economía, esto es un buen negocio, las bienes raíces. Son responsables, del 64 por ciento, del sector terciario, que son los servicios, así es, ok, este, muy interesante, o sea, quiere decir que hay, que forman parte, de importante, de, de los ingresos, de la actividad económica, del país, este, pero como lo ves, con el mercado ahorita, está creciendo, es un boom, es una burbuja, está, o hay mucha venta, porque la gente, se quiere deshacer, o al revés, hay venta, porque hay oferta, o porque hay demanda, ¿cómo lo ves? No, como te comentaba, en 2020 hubo una contracción, pero ahorita, a finales del 2020, empezó ya la recuperación, este 2021, hay un crecimiento, de un 16 por ciento, más o menos, en bienes raíces, y en una ciudad fronteriza, como lo somos ahorita, aquí en Ciudad Juárez, pues tenemos ventajas competitivas, primero la ubicación, que nos, nos permite estar cerca, de un país desarrollado, como Estados Unidos, eso genera, mayor, economía, y obviamente, la industria, que viene y se instala, en las franjas fronterizas, o en las ciudades fronterizas, eso nos genera, nosotros, en el sector inmobiliario, mayor demanda, y la verdad, es que ahorita, hay falta de vivienda, aquí en Ciudad Juárez, para todo lo que se viene, con la industria, en la frontera, es buen momento, para comprar, e invertir, en bienes raíces, este, para adquirir una vivienda, también, porque aparte de todo esto, cuando empezó la pandemia, el año pasado, los bancos decidieron, bajar la tasa de interés, entonces, de una tasa de interés promedio, que teníamos de un 10, un 11, un 12 por ciento, la bajaron hasta un 7.95 por ciento, actualmente, se encuentran, tasas de interés, con bancos, muy bajas, como lo es con Escochabank, por ejemplo, después de, con una tasa del 7.40, se llegaron a bajar, hasta el 7.40, de Escochabank, le sigue HCBC, Banorte, BBVA, que son los bancos, que una, tienen una menor tasa de interés, en un crédito hipotecario, y los bancos, que tienen mayor tasa, bueno, pues ahí ya, sigue en bursa, y afirme, que llegan a una tasa del 12, o hasta el 12.75, respectivamente, pero, pero estas bajas de tasa, ayudaron a que el mercado, se animara a comprar viviendas, o a comprar bienes, entonces, sigue siendo ese boom, como dices tú, no es una burbuja, realmente, invertir en una propiedad, siempre te va a ayudar, a tener ingresos, y aparte, es una, es un bien, que no sufre, tanta depreciación, como otros, al contrario, aquí tienes siempre, mayor rentabilidad, o mayores ingresos, por la plusvalía. Ok, entonces, podemos decir, bueno, algo de lo que ha desatado, el mercado mobiliario, aquí en el, en el país, es, la baja de intereses, en los bancos, la baja de intereses, tú como, y tú como ves eso, crees que se va a mantener, por más tiempo, o, ya hay una tendencia, que las tasas, vuelvan a subir, o nosotros, estamos en la frontera, podemos ver que, o si nos comparamos, con las tasas, en Estados Unidos, donde, en vivienda, inclusive puede llegar, a ser el 0%, este, obviamente, estamos en desventaja, pero bueno, en nuestro mundo, en nuestro, en nuestro círculo, pues, tener, hablar de una tasa, del 7.4%, pues, es una tasa, muy buena, para invertir, ¿verdad? Este, dices, pues, prefiero deber a eso, y a lo mejor, esa casa la compro, la rento, o esa propiedad, la rento, y voy a obtener, un rendimiento, pues, mucho mejor, ¿no? Este, entonces, ¿tú crees que esas tasas, se mantengan por mucho tiempo? Tú dices que bajaron, por la cuestión de la pandemia, pero ¿crees que se mantengan? No, no creo que las vayan, a mantener mucho tiempo, porque no es rentable, también, para los, los bancos, con toda la operación, que traen. Yo considero, que a partir del próximo año, van a empezar, los incrementos, en las tasas, puede llegar, hasta un 14%, es más o menos, lo que se tiene estimado, según algunos datos, pero, es momento ahorita de, si vas a sacar una casa, sácala en este momento, ahorita, antes de que cambie el, el crédito, o la tasa de interés, ¿y esas tasas, ya se quedan permanentes, o van a ir variando? Hay, hay bancos, que te la dejan, la tasa fija y permanente, hay otros bancos, que le llaman, hipoteca joven, que empiezas pagando, un porcentaje menor, y luego sube tu, mensualidad, y al final, te vuelve a disminuir, es, es, ahora sí que, como que la edad más productiva, que tengas, vas a pagar más, y ya cuando te vayas haciendo viejito, vas a pagar menos. Ok, bueno, estamos hablando un poquito, bueno, estamos hablando con Álvaro Gutiérrez, que es, este, propietario de Home Likes, que es una empresa, de nueva creación, reciente, en el sector inmobiliario, en donde, pues, lo quise invitar, para que nos dé algunos tips, como primer tip, ya nos está diciendo, que ahorita hay buenas ofertas, este, hay un mercado, que está compitiendo, el de los bancos, por ofrecer una tasa atractiva, en donde, pues, te puede convenir, hacer, hacer esto, ¿no? O sea, dar, este, comprar una casa, en estos momentos, a un buen, a una, a una buena tasa de interés, y eso ha hecho, por lo que entiendo, Álvaro, que, que se dispare más, la demanda de propiedades, y cuando hablamos de propiedades, no estoy hablando nada más, de, de casas, pueden ser terrenos, locales, naves industriales, etcétera, ¿no? Sí, después de, después de la pandemia, empieza la recuperación, eh, bueno, tenemos que entender, que con la pandemia, muchos negocios, que eran, grandes, con sus oficinas, y toda la gente, trabajando ahí, migraron a esta parte, del, del home working, ¿no? De irte a la casa, y trabajar desde allá, entonces, esas grandes empresas, vieron que era factible, reducir sus espacios, y muchas, industrias o empresas, grandes, eh, disminuyeron sus espacios, entonces, se quedaron muchos locales en renta, ahorita, ya se está recuperando, toda esta inversión, ya está la gente, creando nuevos negocios, o expandiendo sus negocios, entonces, cuando, finalmente, salgamos de esta pandemia, que espero que sea muy pronto, yo creo que la mayoría, de las, de las personas, ya van a tener, en mente, qué negocio crear, o, crecer su negocio, entonces, hay, ahorita es momento, como para hacerte, de un local comercial, y poder rentarlo, en un futuro, yo creo que también, eso, eso es importante, y, hay que considerar otra cosa, Memo, el próximo, bueno, este año, empezaron a subir mucho, los precios, de, de los materiales, de construcción, entonces, una vivienda, que te costaba antes, no sé, un millón de pesos, pues ahora agrégale, un porcentaje extra, porque los, los, los materiales de construcción, subieron en un 40%, en promedio, y, ese precio, tú sientes, que en las propiedades usadas, se ve reflejado, ese incremento ya, que ya se, trasladado, sube el valor, sube la plusvalía, y, entonces, ya se empiezan a comparar, se empiezan a comparar, las propiedades, de mercado abierto, como le llamamos nosotros, que son las casas usadas, este, se empiezan a comparar, con casas nuevas, oye, si aquella casa nueva, ya vale dos millones y medio, entonces, la mía ya vale más, empieza a subir la plusvalía, y aparte, tiene mucho que ver, la ubicación, o la zona de la vivienda, es, es, es ahora sí, como que es una cadenita, no, se va trasladando, ahorita, si, si tú fueras a dar una recomendación, ¿en qué zona le recomendarías comprar, comprar a alguien? Híjole, porque, por ejemplo, la otra estaba platicando, con una persona, y decía, sabes que ahorita, es un momento de oportunidad, de comprar en las zonas, no tan viejas de Juárez, o más viejas, como en los Nogales, la Hidalgo, este, no sé, todo este sector que está, vamos a llamarle de la Panamericana, hacia el Poniente, y no de la Panamericana, hacia el Oriente, porque allá están las zonas más nuevas, ¿no? Los fraccionamientos, pasando la Villa Real, pues hay cientos de fraccionamientos, de casas nuevas, y dicen, no, pero pues los tiempos de traslado, y demás, y acá puedes conseguir, muy buenas propiedades, que a lo mejor tienen, 30, 40, 50 años de viejas, o más, pero nunca vas a comparar, las propiedades, ¿qué opinas de esa teoría? Yo estoy de acuerdo con eso, yo considero siempre invertir, en una propiedad, en una buena zona, que tenga un valor, una plusvalía, precisamente por la zona, porque por ejemplo, hoy me comentaba una compañera, me dice, oye, traigo una casa en venta, en 2 millones de pesos, allá por el área de las torres, pero allá las casas no valen 2 millones de pesos, me dijo, la casa sí lo vale, porque le metió mucho dinero al dueño, pero allá el promedio anda en 1 millón, 1 millón 200, me dice, entonces he batallado mucho, para vender esa casa, porque a pesar de que la dejaron muy bonita, y le metieron mucho dinero, no corresponde, al sector, o al área, en el donde está la casa construida, es un lunar en esa zona, no? Así es, es un lunar, no estamos hablando malo, sino que a lo mejor, por lo bonito de la construcción, si dices tú ya, bueno, 2 millones de pesos, mejor me compro una casa por sendero, con más cuestiones, con más espacio, con más estructura más cercana, nueva, entonces ya, ya va variando ahí, pero yo creo que para todo hay gustos, nada más es cuestión de analizar, qué es lo que uno quiere, qué es lo que requiere, yo por ejemplo, también recomiendo que inviertas en departamentos, aquí en Ciudad Juárez, precisamente por ser frontera, por tener un desarrollo económico, debido a la industria manufacturera, siempre hay gerentes de maquiladora, o personas que están trayendo, y llevándose constantemente, de un lugar a otro, y ahorita ese tema, déjalo, vamos a dejarlo en pausa, vamos a entrar al último corte, ahorita seguimos platicando, no, espérame, está interesante eso de los departamentos, gracias, aquí en cabina, vamos a corte, ya es los 15 minutos, ya nos va a quedar un segmento, y ahorita que hablas eso de, yo aquí en Juárez, también siempre he sido de la idea, de que hacen falta departamentos, pero mucha gente dice que no, que aquí a la gente no le gustan los departamentos, que prefieren rentar una casa a un departamento, pero quizás ha cambiado esas condiciones, antes era factible, o más barato rentar una casa que un departamento, porque las casas estaban baratas, pero ahora los departamentos, pues no sé cómo andan, qué tan, si lo comparas con una casa, o algo así. Lo que pasa es que en departamento, te da ya la ventaja o la comodidad, de que te lo han amueblado, y con todos los servicios pagados prácticamente, o sea, tú nada más le vas a pagar la renta mensual, por decir 15 mil pesos, pero estás en una buena zona, bien ubicado, tienes todos los servicios, se hace cuenta como si fuera un hotel, ¿no? Y eso pues, te digo, hay gente que, las casas no quiere rentarlas por menos de un año, o sea, quiere hacer un contrato de un año, que le estás pagando constantemente, mensualmente la renta, sin embargo, también hay clientes que rentan la casa, y no tienen, no te dan factura, entonces, no, yo quiero todo por fuera, y no me voy a dar factura, entonces, esas personas que tienen esa casa, que la rentan, pierden el mercado de, ahora sí, que realmente el de la manufactura, ¿no? De la industria manufacturera, que no, que requiere la factura para de auxilio. Entonces, estos departamentos, pues muy inteligentemente, ya la mayoría están haciendo, te lo rento, te doy factura, tengo todo amueblado, o se me ha amueblado, y ya van incluidos todos los servicios, entonces, sí, a lo mejor dices tú, están un poquito más caros, pero tienes, varias cosas de, de ventaja con ellos. Entonces, sí, sí crees que está creciendo, ese mercado aquí, que no existía, o que existía, pero no con, porque yo le atribuyo, que a eso, ¿no? Yo ve, si ves ahí por la América, es que era donde había departamentos, o esa zona, más que en otros lados, ¿no? Este, pues estaban vacíos, inclusive algunos estaban hasta semidestruidos, aparecían abandonados, porque no se rentaban. Depende también del, sí, depende del precio, Depende del sector al que le quieras llegar, y la ubicación, obviamente. Entonces, ya, ya para la industria, que la tenemos, todo hacia el, al poniente, al norponiente, al suroriente de la ciudad, este, cerca de aquellas zonas, construir unos departamentos, es una muy buena opción. Entonces, y si están haciéndose desarrollos de departamentos, por aquella zona. Tengo gente que tiene, en cantos, bueno, no sé, pero ellos no tienen departamentos, no, ellos van a hacer pura venta de casas. Ellos van a hacer venta de, venta de lotes residenciales, y venta de departamentos. Pero en venta, no en renta. En venta, ellos son en venta. Y alguien que compre un departamento, ahí lo puede rentar. Sí, por supuesto. Hay restricciones de que no lo puedes. No, esa es la idea, que tú compras o inviertes ahorita, lo empiezas a rentar, y con lo mismo que cobras de la renta, vayas pagando la mensualidad. Ok. Entonces, es una forma de invertir, ¿no? Como tip también, o sea, no está mal. la recomendación es invertir en departamentos, en propiedades que te puedan generar una tasa rentable. Hay una regla, no sé si la conozcas. No debe de exceder del 1. ¿Cómo se fija el valor de una renta de una propiedad? No debe de exceder el 1% del valor de la propiedad. ¿Mensual? Sí, mensual. Si compras una casa de 4 millones de pesos, máximo la puedes rentar en 40 mil pesos. O sea, no deberías de excederte de ahí. Sin embargo, a veces por la necesidad, y por los aditamentos que le metas, o lo que sea, sí hay gente que se sube arriba de ahí. Ok. Ya estamos al aire nuevamente en el último segmento. Estamos platicando con Álvaro Gutiérrez, aquí en Solo Negocios Radio. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, y ahora les quisimos traer algunos temas que tienen que ver con el sector inmobiliario. Ahorita que estamos en este boom, me dice Álvaro, que se debe mucho a la baja de tasas en el sector de bancarias para créditos hipotecarios, en donde eso nos da la facilidad de poder invertir en una casa y ponerla inclusive en renta. Si no es para uso propio, pues poderla rentar y generar un ingreso y que a lo mejor de mismo se pague. Y precisamente ahorita, antes de entrar de corte, le estaba yo preguntando a Álvaro, ¿cómo fijar el valor de renta de una casa? Yo sé que me escuchan aquí, inclusive, y algunos ya son clientes de aquí de la oficina, personas que se dedican a rentar casas, ¿no? Y entonces, ¿cómo determinar ese valor? La respuesta que me dio Álvaro, fue que no debe de ser del 1% del valor de la casa. ¿Estamos de acuerdo? No debe de ser mayor al 1%. Al 1%. Y pone un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más chiquito. Si compras una casa de 2 millones de pesos, la renta debe ser, Álvaro, ¿de cuánto? Máximo de 20 mil pesos. Máximo de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, ahora, yo, por otro lado, como CONAFI, pues, le daría la recomendación de que den la factura de renta. No es caro. Este, el hecho de, el otro día hacíamos un ejercicio por una casa, una renta, creo que de 10 mil pesos al mes, estaban pagando menos de 600 pesos de impuestos por mes. Entonces, le digo, oye, para empezar, si tú cobras una renta y no das factura, ese dinero no lo puedes depositar. Y te vas a meter una bronca, porque entonces, dice Álvaro, bueno, pues, puedes comprar una casa, sacas un crédito hipotecario, y con las rentas pagas la casa. Pues, sí, pero si no das una factura y tú no vas a tener cómo justificar el depósito para pagar la casa, la mensualidad de la casa. Entonces, a fuerzas tienes que meterlo al banco y pagarle, pagarle al, pagarle el crédito hipotecario. Entonces, tienes que bancarizar y fiscalizar ese dinero, ¿no? Ese es un error muy común que yo veo de mucha gente, ¿no? Que le tiene, que tienen ingresos por arrendamientos y le tienen miedo a los impuestos, cuando en realidad el impuesto en arrendamiento hay una deducción, ciega, si, si te vas por esa, donde es muy, muy barato. Obviamente, si ya estás teniendo ingresos de 100, 200 mil pesos al mes por arrendamiento, bueno, pues, tu tasa de impuestos va a ser, pues, considerable, pero bueno, pues, es un ingreso considerable, ¿no? Entonces, ya ahí se tiene que ver si te conviene la deducción ciega o, de plano, los mantenimientos, los gastos y demás. Entonces, una recomendación, como dice Álvaro, es que no debe de ser del 1%, y la otra que yo les diría es, hagan sus, sus facturas, para que puedan depositar ese dinero, justificar ese dinero. Aparte que acuérdense que este año en las reformas fiscales, una de ellas es que, si alguien no te paga tus rentas, no lo puedes demandar si no existe un CFDI por las rentas. El juez no va a dar entrada a la demanda si no le demuestra los recibos fiscales de las rentas que te debe. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ese es otro tip también que tenemos que ayudar mucho, porque nos podemos meter, no, no van a faltar al rato las personas que, que ya se la saben y que no, no me des factura para nada, yo así te pago, no la necesito, y resulta que después no te pagan, y a ver, cóbrales, sino ahí es comprobante, ¿no? Y en ese caso, ustedes como Home Likes, ¿tienen algún tipo de asesoría para quienes decidan rentar también? ¿Dedicas el sector de bienes raíces, inmobiliario, que es la compra-venta de propiedades, pero también puedo ir contigo para, ¿sabes qué? Quiero rentar un local, ¿tú me consigues ese local? Sí, por supuesto, nosotros tenemos varios locales en renta en diferentes puntos de la ciudad, que nuestros clientes nos brindan la confianza para promoverlos y rentarlos. Recientemente traíamos un local aquí en renta en, en la nueva torre de Four Points, de aquí de la Plaza Cantabria, pero como no estaba en exclusiva con nosotros, ellos mismos lograron rentarlo, también ellos manejan sus estrategias de marketing para poder llegar a, a más mercado, y ellos ya, ya lo rentaron. Pero sí, nosotros también les podemos ayudar a buscar. Y tú les ayudas en la elaboración del contrato de renta, de algunos tips, así en esa cosa, en ese, en ese sentido. Porque digo, hay mucha gente que pues de repente, porque se la heredaron, porque lo que sea, porque decidieron, van a irse de la ciudad y tienen una propiedad aquí, tienen, se ven en la necesidad de rentar una propiedad, pero pues no, es alguien que no se dedica a eso, sencillamente, pues es una oportunidad de un ingreso extra, ¿no? Sí, claro, tenemos nosotros alianza con brokers hipotecarios, que son los que te van a ayudar a ver el monto de tu crédito, según tus ingresos y, y por tu negocio o lo que tengas, este, ellos te ayudan a decirte qué banco te va a prestar, qué monto te van a prestar, por qué plazo, y qué es lo que más te conviene, y te va a asesorar en eso. Y para una persona que quiera rentar una propiedad, normalmente ellos ya traen su contrato, nosotros lo revisamos, y si hace falta alguna de pasión o algo, pues también le podemos comentar, o podemos generar nosotros un propio contrato, tenemos también alianza con un despacho de abogados aquí en la ciudad, que nos ayudan a revisar los contratos de nuestros clientes. Ok, eso es importante, ¿no? Porque he oído alguna que otra historia de terror, de gente que rentaba la casa y luego ya no los pueden correr, o se las dañaron. Ahí hay un detalle, maestro, muy importante, que ahora sí que las leyes defienden a la persona que renta, pero así como que al 100%, o sea, al que se mete a tu casa que tú le estás rentando, al arrendatario, al arrendador, porque has de cuenta que en el momento en que tú haces un contrato con él para rentarle una propiedad que tienes, esa propiedad ya pasa a ser de él, entonces es muy difícil que logres sacarlo o correrlo, aunque te deba dinero, o sea, hay ciertos mecanismos con los que puedes demandarlo y entablar un juicio, pero te vas a ir a meses, y normalmente no lo ganan, o sea, le dan todas las ventajas a la persona que está rentando la propiedad. Pues entonces, con más ganas, ahorita que tuvimos este boom y esta oportunidad para muchos, por ejemplo, ahorita el tema que traté en la primera mitad del programa, que fue la sucesión empresarial, ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer mañana? A lo mejor no tengo las energías ni las ganas de estar trabajando en mi negocio toda la vida, va a llegar un momento en que me quiero jubilar de mi negocio, ya sea que lo venda, lo traspase, se lo herede a mis hijos, o lo que sea, y una forma de recibir, seguir recibiendo ingresos, pues es eso, ¿no? Que durante tu vida laboral ahorraste, a lo mejor invertiste en algunas propiedades, y pues vives de tus rentas, entonces, qué triste sería que alguien que ya está en su jubilación, y que vive de lo que le dan las propiedades de renta, poco o mucho, eso no somos nadie para juzgarlo, porque luego la gente dice, pues ay, al fin ni lo necesita, no es nadie, así le costó sacrificio, ¿no? Este, vives de esas rentas, y que de repente con la mano o la cintura te topes con un inquilino de esos, este, pues está difícil, ¿no? Entonces, aquí el consejo es, como dices, elaborar un buen, un buen contrato por un despacho de abogados, que te va a decir cuáles cláusulas tiene que llevar, y cuáles van a ser la mejor para ti en tu beneficio. De hecho, he oído de algunos, inclusive despachos, de que ellos se encargan de rentarla por ti, no sé si conozcas algo así, o ustedes en un futuro a lo mejor en este servicio, que ellos, tú les rentas a ellos y ellos la rentan, y ellos te pagan a ti, y ellos son ese intermediario, ¿no? En otras ciudades se maneja de esa forma, y haz de cuenta que es como la administración de tus propiedades, de tus propiedades, y se cobra un 10% por el manejo de la renta. O sea, es interesante, a lo mejor a muchos dirían, oye, pues que es una lana, vas a cobrar toda la vida el 10%, pues sí, pero toda la vida vas a tener tu renta segura, inclusive creo que me paguen o no me paguen, tú vas a recibir tu renta, ¿no? Y ya si a mí me deben, yo los demandaré, para eso los contrataste, es como un seguro, ¿no? Por ahí vi, una vez se me hizo muy atractivo, muy interesante, obviamente es costoso, el 10% de tu ingreso se los vas a estar dando, pero tienes la garantía de recibir tus, tus rentas, ¿no? Entonces es un negocio. Actualmente aquí en Juárez no sé quién lo haga, pero sí sé que existe. Que puede existir. Pues hay que estudiar esos nichos de mercado. Entonces, pues Álvaro, muchas gracias, ya estamos casi, casi por terminar. La idea es que nos des algún tip en el programa, que si ya sea que quieras participar en vivo, o grabarme una cápsula, para que brevemente nos des semanalmente un tip, en cuanto al sector inmobiliario, a quienes nos están escuchando, ya sea por el radio, por las redes sociales, y sepamos por qué todos en algún momento vamos a ser quien rente, el arrendatario, el arrendador, este, de una propiedad. En todos, en esta vida, pues tenemos que un techo sobre nuestra cabeza, y pues de alguna manera vamos a participar en eso. Entonces tenemos que conocer esas reglas. Entonces, te agradezco, Álvaro, el estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes. en los siguientes programas. Y pues gracias, me despido de ustedes que me están escuchando. Recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Los espero el próximo lunes, en punto de las cuatro de la tarde. Saludos. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo. Correo. Arroba. Solo negocios. Mx. Me está oyendo. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal. Solo negocios.mx. Twitter. Arroba. Solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. www.facebook.com.